La Universidad del Quindío, por intermedio de la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social, viene participando activamente por más de cinco años en la Red Nacional de Extensión Universitaria de IASCUN. Esta instancia es muy importante, ya que desde allí se trazan las directrices generales de la extensión en el país y se busca el fortalecimiento de este eje misional en las diferentes IES. En ese sentido, hemos desarrollado y aprobado la más reciente política de extensión para el país. Hemos contribuido al desarrollo de un sistema de seguimiento a la extensión. Venimos trabajando de la mano con diferentes redes en el mundo, una de ellas la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, quien nos ha invitado desde el año 2019 a elaborar el cuarto volumen de la serie Los Caminos de la Extensión, esta específicamente para Colombia. La Universidad del Quindío contribuyó con un artículo, Los Caminos de la Extensión en la Universidad del Quindío, en la cual mostramos la evolución de este eje misional desde la creación de la universidad hasta nuestros días y la visión que tenemos con respecto a la tercera misión universitaria. El 11 de febrero haremos el lanzamiento oficial de este libro y los invito para que ustedes, a partir del 12 de febrero, ingresen a la página oficial de ASCUN en el micrositio Extensión, descarguen el libro, lo lean y de esta manera se puedan enterar con mayor detalle y mayor profundidad de la evolución de la extensión y la tercera misión en Colombia y lo que se tiene proyectado a futuro. ¡Gracias!